O sea, la gente no sabe mucho de mi vida personal en ese aspecto, pero yo tengo una relación que es mi marido acá en Colombia y tengo una relación paralela en Estados Unidos permitida por mi marido. Y con esa persona hacemos muchas cosas de ese tipo. Y en Estados Unidos, o sea, tener sexo o empelotarse, desnudarse dentro del carro mientras uno está pues en un espacio público, eso es prohibido ir a cárcel. Exacto. Y yo constantemente con él hago ese tipo de cosas. O sea, obviamente aprovecho para mi Snapchat. Es mal negocio. Había una novela aquí que se llamaba Doña Flor y sus dos maridos. En este caso sería Esperanza y sus dos maridos. ¿Qué consejos le podrías dar tú para que mantengan la llama viva en cuanto a lo sexual? Lo que te digo, las fantasías. O sea, uno nunca puede dejar de fantasear, de soñar. O sea, la gente no cree, pero el ver pornografía también ayuda a mantener el estímulo sexual e imaginarse haciendo cosas diferentes con la pareja. Porque yo creo que lo que más desgasta la relación sexual después de mucho tiempo es la monotonía. Cambie la rutina. O sea, nunca, deje de siempre hacerlo en la cama o en la sala. El día de mañana que tengan un pasito, qué rico que parqué en el carro por allá escondidito y un quickly de cinco minutitos. O sea, no tiene que ser pues la cosa, sino acordarse de cuando uno era novio que era intrépido y era inquieto es revivir ese tipo de cosas.